Ah, creyó que estaba en el cielo, creyó escuchar una voz, sentía frío en el cuerpo, de pronto tuvo terror. Estaba solo en un túnel, sin tiempo ni dimensión, creyó que todo era un sueño, y luego supo que no. Quiso gritar y no, quiso volver hacia atrás, y vio su cuerpo descrudo, entrando a una cita, quiso gritar y no, quiso volver hacia atrás, pensaba luz de otro mundo, y supo que era el final. Ven, lejana voz le decía, Ven, cambiemos de dimensión, Al otro día en los diarios, en una foto salió, un joven de 19, por sobredosis murió. Creyó que estaba en el cielo, creyó escuchar una voz, Entonces cuesta lo que había escuchado, Pертвurai y no, que todo era un sueño, que todo el mundo desde hace atrás, y vio su cuerpo descrudo, entrando a uno sin veras, Quiso rezar en otro mundo, quiso volver hacia atrás Pisaban luz de otro mundo, y supo que era el final Lejana voz de vecina Cambiemos de dimensión De pronto viva el infierno Cambiemos de dimensión Creyó que estaba en el cielo Cambiemos de dimensión